FIGURA ARTÍSTICA LEVANTE LA FIGURA ARTÍSTICA LEVÁNTEN A ESTE GORDITO DE CAMISA AZUL ESE QUE ESTÁ AHÍ A ESE QUE ESTÁ AHÍ LEVÁNTENLO LEVÁNTENLO ENTRE TODOS LEVÁNTENLO Ay, pobrecito gordito LEVÁNTENLO Y HÁGALO GIDAR FIGURA ARTÍSTICA FIGURA ARTÍSTICA FIGURA ARTÍSTICA MAMÁ POR IDIÓ Por dios, qué hora yo vengo Que siga la tambora Yo te hecho tenía que eliter Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean cómo le brinco Ay, ay, ay MAMÁ POR IDIÓ Me diste enamorado, pero de eso no lo tengo También hay que ser el dedo, pero con suerte Porque si me canto un baño yo no le salgo a la muerte Ay, ay, ay Mamá por Dios, por Dios que ahora yo vengo Que me siga la tambora, que vengo que el angelite Este es el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como le brindo Ay, ay, ay Mamá por Dios ¿Es el niño que conozco? Sí, es la esencia Soy del meros, claro, a donde se rompen las horas Y busco una que antesona, que quien no tenga marido A veces hay compromisos cuando resulte la boda Ay, ay, ay Mamá por Dios, por Dios que ahora yo vengo Que me siga la tambora, que el angelite Este es el niño perdido y por último el torito